¡Volvió la papamanía! Francisco llamó a la conciencia y recibió una agresión. Presta atención porque el Papa Francisco llamó a votar en conciencia y tras sus palabras, un reconocido asesor político se enojó y minimizó sus expresiones. Quisiera mandarle un mensaje a los argentinos a la desaprestante. No, amigo. No, ya saben lo que pienso. Que voy a tener en conciencia. Simplemente eso. Clarín.com, jueves 19 de noviembre. Durán Barba relativizó la influencia del Papa a la hora de votar. Lo que diga un Papa no cambia el voto ni de 10 personas aunque sea argentino o sueco. Lo que diga un Papa no cambia el voto ni de 10 personas aunque sea argentino o sueco. Es un disparate, no tiene asidero, ¿no? Esto te da la pauta. Aclaramos que los dichos de la periodista y mejor amiga del Papa, Alicia Barrios, fueron editados por respeto a la vida electoral. El tema repercutió en todos lados. Fíjate lo que decía hoy al mediodía el periodista Sanpedrino Fernando Bravo. Me parece que ha sido destemplada y absolutamente desacomodada y para criticarlo hasta donde se pueda, las declaraciones de Durán Barba cuando se refirió precisamente al Papa, este asistente, ideólogo, que se ha referido al Papa de una manera despectiva, ¿no? Bien, después de ver la agresión que recibió el Papa tras expresar su pensamiento y a propósito del ya saben lo que pienso, escuchemos qué piensa sobre los mercados, la exclusión social y otros temas. Un sistema que se ha hecho global, que ese sistema ha impuesto la lógica de las ganancias a cualquier costo, sin pensar en la exclusión social. Este sistema ya no se aguanta. Cuando reina este mundo de la feroz idolatería del dinero, se concentra mucho en el centro y las puntas de la sociedad, los extremos, son mal atendidos, son descuidados y son descartados. O sea, hay toda una filosofía para descartar al anciano. No sirve, no produce. Se han quitado la vida 10 jubilados. Hoy una persona de 56 años quiere vender sus órganos para poder comer. Pensé seriamente, digo, bueno, voy a poner en mente un riñón, digo. Y todavía, digamos, lo tengo como presente. Mire cómo está, a mí también me conmueve. O sea, hay toda una filosofía para descartar al anciano. No sirve, no produce. Volvió la papamanía y para las conciencias que valoran el llamado de Francisco, vale la pena ver una parte de esta entrevista. Este mundo actual que estamos viviendo había caído en la feroz idolatría del dinero. Y se da una política mundial, mundial, muy impregnada del protagonismo del dinero. Idolatría del dinero, protagonismo del dinero. Operadora, por favor, comuníqueme con el límite de una ex-ex-diva y pregunte por una tal guandita. También muy elegante, ya se nota Italia. Y encima vivimos ahora en Italia. Imagínate que hay la ropa de hombres, sobre todo en Italia. Yo soy fiel a Claudio Cosano, diseñador argentino. Es el vestido de Claudio, divino. Claudio, me lo pensó para mí. Qué amor, no es que es un amor, es de chica, te juro. Los zapatos no. No, eso no hay, eso no es cheque. No, eso no hay, eso no es cheque. Nah, hablando en serio. En relación a lo que contaba Wanda sobre sus zapatos extranjeros, vean la diferencia entre la actual industria nacional y lo que pasaba en 2001, cuando funcionaban las economías de libre mercado que cuestiona el Papa. Frente a la Cancillería, empresarios y trabajadores de la industria del calzado arrojan zapatos en repudio a la política del gobierno. Estamos muriendo de hambre, yo no tengo para de comer a mis hijos. Ayúdenos, ayúdenos a sacar estos zapatos brasileños. El sector en el año 2001 producía 36 millones de pares y hoy produce 125 millones de pares con 80.000 empleados. Un sistema que se ha hecho global, que ese sistema ha impuesto la lógica de las ganancias a cualquier costo, sin pensar en la exclusión social. Este sistema ya no se aguanta. Fue uno de los sectores más castigados, ¿no? La apertura de importaciones en la industria del calzado. Nosotros producíamos 36 y eran 27 millones de pares de importavios. A los brasileros en su momento le pedíamos por favor y nos decíamos que teníamos que ser más competitivos. Hoy ellos tienen 50 millones de pares de Asia en su país. No saben cómo controlarlo. Ayúdenos, ayúdenos a sacar estos zapatos brasileños. Después de este zapatazo al alma, volvamos al sumo pontífice y a los que, después de escuchar sus dichos, decidieron descalificarlo. Lo que diga un papa no cambia el voto ni de 10 personas, aunque sea argentino o sueco. He referido al papa de una manera despectiva, ¿no? Por supuesto que uno no coincide en absoluto y lo criticamos con el mayor énfasis posible. Aparece como un comentario totalmente fuera de lugar y además, sinceramente, repudiable lo que ha dicho Durán Barbaro. Quien manda hoy es el dinero. Esto significa una política mundial de tipo economicista, sin ética que la controle, un economicismo autosuficiente, y que va arreglando las pertenencias sociales de acuerdo a esta conveniencia. Escuchamos al papa, escuchamos las repercusiones, pero me quedé con ganas de conocer un poco más del asesor. Hitler tiene una aprobación mayor que la Chávez, 90%. Sí, bueno, no son comparables. No, Hitler es un tipo espectacular. Hitler es un tipo espectacular. Para que no queden dudas, lo que sigue refleja el pensamiento de Duro de Domar sobre esta cuestión. ¡Adelante, señor director! ¡Dale, ponelo! ¡Dale, ponelo! ¡Muera, Hitler! ¡Muera, Hitler! ¡Muera, Hitler! El Consejo Papal ganó la calle otra vez y me pintó un déjà vu de la época en que fue elegido. Ademus Delirio Absoluto. ¡Asusto! ¡Ay, no te puedo! ¡Ahí viene! ¡Cuando pases, papá, vamos a gritar, papá! ¡Dale, Robert! ¡Vamos a gritar justo, eh! ¡Dale con todo, que se escuche hasta acá! ¡Dale! ¡Aquí está! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Ahí viene, Robert, dale! ¡Es tu mamá! ¡Dueve! ¡Aquí, por el pueblo! ¡Me asusto! ¡Me asusto! ¡Me asusto! ¡Me asusto! ¡Me asusto! ¡Me asusto! Del amor volvamos a la toma de conciencia y prestemos atención a otras preocupaciones del Papa Francisco. No podemos tolerar más que los mercados financieros gobiernen el destino de los pueblos antes que atender sus necesidades. Digamos no a una economía de exclusión e inequidad donde el dinero reina en lugar de servir. Quisiera mandar un mensaje a los argentinos ahora que se prestan a votar en el domingo. No, ya saben lo que pienso, que voy a tener conciencia. Simplemente eso. ¿Hay forma de interpretar lo que el Papa ha dicho? Y claro, el Papa tiene una coherencia ideológica y de compromiso social desde toda su vida. Francisco es una persona que no cambiaba de pensamiento. Se viene el fin de y ante las expectativas por el resultado, solo diremos que hay un ser humano que siempre acierta. Yo creo que Bergoglio tiene menos chances que yo, el de ser Papa y yo ser el 10 de Boca. Permitime... Más o menos así. Permitime... Qué gran mentira lo de Bergoglio, me indigna. Gracias a Dios, gracias a Dios tengo la camiseta, la camiseta 10 de Boca con mi nombre y todo. Gracias por la camiseta. Se lo agradezco obviamente al Papa. Gracias por ver el video.